Miren el otro lado ¡Eso! ¡No te vas a ver! ¡No te vas a ver! ¡Ven Diego! ¡Recupera! 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 ¡Saca la cadera! ¡Saca la cadera! ¡Ajúdense y saca la cadera! ¡Ajúdense y saca la cadera! ¡Ajúdense y saca la cadera! Empuja y saca la cadera Acuérdate que mete la mano al cuello ¡Acaso! ¡Uno! ¡Eso! ¡Uno! ¡Fracción! ¡Mano chato! ¡Ajúdense y saca la cadera! ¡Ajúdense y saca la cadera! ¡Eso! ¡Ajúdense y saca la cadera! Vamos a pasarle esa guardia por favorito Estamos perdiendo por puntos Manda el cuello Ahí, bien, planchado a esa rodilla ahí Certe el codo, presión No te pees, tú tienes que parar Si te quieres ganar, tú te tienes que parar Tú te tienes que parar A abrir esa guardia Bota, 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 bota Bien, bien Fuente, fuente, fuente Sácalo de encima Para los costados Para los costados Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sigue Sigue Abre esa rodilla Un parado, un parado Controla una mamá, párate Párate, párate, párate Párate, párate Párate, párate Presión, presión Esa rodilla para abrir Controla una mamá, párate Abre esa guardia Controla una mamá, párate Controla una mamá, párate Párate, párate, párate Párate, párate Párate, párate Gracias.